Federico García Lorca, Valls en las Ramas Cayó una hoja y dos y tres. Por la luna nadaba un pez. El agua duerme una hora y el mar blanco duerme cien. La dama estaba muerta en la rama. La monja cantaba dentro de la toronja. La niña iba por el pino a la piña y el pino buscaba la plumilla del trino. Pero el ruiseñor lloraba sus heridas alrededor. Y yo también, porque cayó una hoja y dos y tres. Y una cabeza de cristal y un violín de papel. Y la nieve podría con el mundo si la nieve durmiera un mes. Y las ramas luchaban con el mundo. Una a una, dos a dos y tres a tres. Oh, duro marfil de carnes invisibles. Oh, golfo sin hormigas del amanecer. Con el mu de las ramas, con el ay de las damas, con el cro de las ranas y el glo amarillo de la miel. Llegará un torso de sombra, coronado de laurel. Será el cielo para el viento duro como una pared. Y las ramas desgajadas se irán bailando con él. Una a una, alrededor de la luna. Dos a dos, alrededor del sol. Y tres a tres, para que los marfiles se duerman bien.